De la espalda nomás, de la espalda, de ahí. De la espalda nomás, de la espalda, de ahí. A ver, carrera. Una, dos y tres. La que más alto, háganle, háganle. Las piernas adelante. Eso. Se arrecuesta, Sofía, arrecuéstese y las piernas adelante. Eso. A ver, ahorita le miro. Igual están. Sí, háganle, háganle. Eso. Eso, el Sofía está ganando, Alisson. Háganle, Alisson. No, se vaya a saltar. No, se vaya a parar, porque me voy a tirar. No. Fue en encima de mío. No, te vas a tirar, ¿no? Verán, no, se vaya a tirar. No, no, se vaya a tirar. No me voy a tirar. Bien, ya se cayó. Se va a tirar. Al, baja manos allá. ¿Cuál? No, baja manos allá. ¿Pasa el tren? Ah, va. Bueno. ¡Gracias!